Y a esta hora nos conectamos con Catalina López Andrade, coordinadora de proyectos del área de movilización de la organización Artemisas, para hacer un balance un año después de lo que pasó como consecuencia del paro nacional y el denominado estallido social. Muy buenas tardes y ¿cuáles son esas lecciones aprendidas? Adelante. Hola, buenos días, Luis Carlos, muchas gracias por la invitación. ¿Qué es lo que ha pasado un año después? ¿Cuáles son esas lecciones aprendidas que nos ha dejado el paro nacional? ¿Qué nos ha dejado en este momento la movilización? Bueno, yo creo que nos hemos venido preguntando mucho cuáles son estos aprendizajes después de un año de movilización. Pienso yo que hay como un gran cúmulo de aprendizajes o tal vez de nuevas formas que hemos venido reflexionando desde la organización y también desde sociedad civil y tiene que ver con, en primer momento, un surgimiento de nuevos procesos organizativos y formas de organización que se empiezan a ver durante el paro nacional y durante las movilizaciones desde hace un año. Pero eso se ha transformado un poco en esas reflexiones y en esas nuevas formas de concebir la democracia, ¿no? Como la ciudadanía organizada y no organizada sale a las calles y se empieza a plantear nuevas formas, como lo estábamos viendo en la nota anterior, nuevas formas, por un lado, de solicitar o de pedir garantías a la protección de derechos y a la solución de estas problemáticas que siempre han existido en el país, como las brechas, las desigualdades, la falta de acceso a la salud, a la educación, unas brechas que además se aumentaron durante la pandemia y surgen nuevas formas como desde el arte, desde los performance, desde las asambleas populares, desde estas estrategias que son mucho más barriales y desde las comunidades que surgen en medio de las movilizaciones y que hoy se mantienen y de hecho hoy en el aniversario del paro nacional vuelven a las calles, ¿no? Y por otro lado pienso yo que no solo se ha repensado, digamos, como lo que significa la democracia, ¿no? Lo que significan los mecanismos de participación, sino que también, digamos, que se pone sobre la mesa la necesidad de garantizar la protesta social pues como un derecho que se debe proteger y también la protección de los derechos humanos como tal en medio de las movilizaciones. Catalina, ¿qué hacer de pronto para que esa protesta social no sea aprovechada por algunos como un espacio de vandalismo y de verdad se cumpla con ese propósito de respeto por la diferencia? Exacto. Creo que algo que se ha puesto sobre la mesa tiene que ver con el diálogo. Entrar en el diálogo entre la ciudadanía y la institucionalidad permitiría un poco como esa recuperación de la confianza y esa protección de los derechos humanos. Yo no sé si hay, pues por supuesto, como una fórmula para que no ingresen personas un poco infiltradas y dañen como lo que es en general se manifiesta como una manifestación pacífica, es decir, como que si vale la pena recordar que las movilizaciones generalmente son pacíficas y son muy pocos las personas que entran a hacer pues vandalismo y eso sí hay que reconocerlo, pero también reconocer que la ciudadanía está saliendo a resignificar estos espacios como lo estábamos escuchando previamente. La ciudadanía tiene otras formas también de manifestarse desde el arte, desde otros lugares y creo que también es el rol también de los medios de comunicación y de la ciudadanía, de las organizaciones de sociedad civil como la que representamos, un poco visibilizar más allá de los pocos hechos de vandalismo, pues que creo que ya nos hemos dado cuenta que es muy difícil de impedir que esto suceda. Por supuesto que está sobre la mesa que no haya una respuesta desmedida por parte de la fuerza pública, pero también que podamos visibilizar que la protesta en general es pacífica y que tiene unas formas artísticas y pacíficas que se resaltan y que también puedes marcar un poco desde ahí la estigmatización que muchas veces se genera en la ciudadanía pues de enfrentar la protesta social como tal. Catalina, muchísimas gracias por esta intervención, por esta explicación. Gracias por estar con nosotros aquí en Noticias Capital y que tenga una feliz tarde.